21 Cosas Trágicas y Curiosidades del Oscuro Ascenso de Francisco Pizarro En la conquista de América, personajes como Hernán Cortés o su tío Francisco Pizarro destruyeron pueblos y culturas enteras en la eterna búsqueda de riquezas. No obstante, si hay algo que reconocerle a Pizarro y los que le siguieron, es su perseverancia. Donde cualquier otro se hubiese rendido ante la enfermedad, la muerte y la violencia, el conquistador español decidió seguir adelante para alcanzar la gloria y ser recordado en la historia. Es por ello que el día de hoy les contaremos 21 Cosas Trágicas y Curiosidades del Oscuro Ascenso de Francisco Pizarro. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Orígenes El conquistador Francisco Pizarro González nació el 12 de mayo de 1468 en la ciudad extremeña de Trujillo, España. Aunque esta fecha es dudosa, ya que otros investigadores sugieren que pudo haber nacido en la misma fecha, pero del año 1469 e incluso del año 1471. Francisco era hijo del Hidalgo Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, un destacado miliciano que participó en varias campañas de guerra italianas, y de Francisca González Mateos, una sirvienta de recámara que estaba al servicio de Beatriz Pizarro, la tía de Gonzalo. Dado que sus padres no estaban casados, Francisca fue despedida de su trabajo por la tía de Pizarro. Al enterarse de la aventura de su sobrino, éste llevó a Francisca a mudarse a la casa de su padre, donde crió a su hijo en grandes condiciones de miseria. Posteriormente, ésta llegó a casarse y tuvo otro hijo llamado Martín de Alcántara. 2. La familia Pizarro No se sabe exactamente cuáles fueron las razones que llevaron a Gonzalo a distanciarse de su hijo. Sin embargo, se sabe que reconoció a seis hijos ilegítimos antes de morir, excluyendo a Francisco. De acuerdo con el historiador Roberto Barletta Villarán, esto pudo deberse a que Gonzalo I no fuese realmente el padre de Francisco, sino su hermano, y que en realidad Francisco fuese hijo de Hernardo Alonso Pizarro, el hombre que tradicionalmente ha sido considerado su abuelo paterno. Dicha hipótesis no es del todo descartable, ya que fue precisamente Hernardo Alonso quien reconoció oficialmente a Francisco como parte de la familia Pizarro, otorgándole su apellido. No obstante, existen otras alternativas igualmente válidas para que Gonzalo no reconociera a Francisco como su hijo, como el hecho de que se sospechaba que Francisca podía tener antepasados judíos, algo que era un tabú para ciertos matrimonios y reconocimiento de hijos ilegítimos en la época. Por otro lado, también pudo haber sido producto de una relación no consensuada, por lo que no estaría muy orgullosa de reconocer a un hijo nacido de la violencia, ni su madre estaría muy dispuesta a buscar tal reconocimiento movida por la vergüenza y el asco. Ya fuese cierto un escenario u otro, Francisco creció considerando a Gonzalo I como su padre, y Hernando II, Gonzalo II y Juan como sus hermanastros. 3. SUS PRIMERAS CAMPAÑAS MILITARES Cuando Francisco Pizarro tenía 20 años, se alistó en los tercios españoles y sirvió a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, en una campaña militar de Nápoles contra los franceses. Se desconoce si Pizarro combatió en algún momento junto a su padre en este escenario, pues ambos coincidieron, en 1495, en distintas fases de la campaña italiana. Posteriormente sirvió como soldado bajo las órdenes de López de Gómara, en el sur de la península, específicamente en Calabria y Sicilia. Desde allí viajó a Sevilla, donde permaneció hasta iniciar su primer viaje por el Caribe. 4. LA RECONQUISTA DE LA ESPAÑOLA Según documentos de la época, se piensa que Pizarro viajó al Caribe en una expedición organizada por Alonso de Ojeda, un navegante que había acompañado a Cristóbal Colón en su segunda expedición. Para esa época, la presencia española se limitaba solo a algunas islas caribeñas, entre ellas la Española, que actualmente se encuentra dividida en República Dominicana y Haití, a la que arribaron Ojeda y Pizarro. Al contrario de la expedición de Colón, tanto Ojeda como Pizarro se encontraron con que la isla había sido tomada por un grupo indígena hostil que le hizo la vida un infierno a los recién llegados. Fue por ello que la corona española nombró a Nicolás de Obando como gobernador de la isla para que la pacificara, ya que consideraba que los hermanos Colón no estaban capacitados para tal empresa. Luego de la llegada de Obando a la española, Pizarro se puso a su servicio en la pacificación de la isla. 5. LA CAÍDA DE OJEDA Posteriormente, Pizarro volvió a ponerse al servicio de Ojeda y decidió emprender la exploración del continente junto con éste. Producto de esas exploraciones se crearon dos nuevas gobernaciones divididas por el Golfo de Urabá, la gobernación de Nueva Andalucía y Urabá al este, gobernada por Alonso de Ojeda, y la de Veragua al oeste, gobernada por Diego de Nicuesa. El 20 de enero de 1510, el conquistador Alonso de Ojeda levantó un fuerte llamado San Sebastián en el Golfo de Urabá. Dicho fuerte fue atacado por indígenas que le dieron un flechazo envenenado en un muslo. Al verse herido, Ojeda decidió ascender a Pizarro a teniente y le ordenó defenderlo mientras él iba a la española a buscar refuerzos para defenderse de los indígenas. Si no regresaba en 50 días, le ordenó regresar a la española por sus propios medios. Alonso de Ojeda murió a consecuencia del envenenamiento, tras ingresar a un convento en el que esperaba obtener la absolución por sus pecados, dejando a Pizarro en la estacada. Conforme pasaban los días, Pizarro y los supervivientes del fuerte decidieron desarmarlo y construyeron dos pequeños bergantines con la madera del mismo para embarcarse de regreso a la española. 6. RETORNO A SAN SEBASTIÁN Cuando al fin pudieron alejarse del fuerte donde sufrieron tantas pérdidas, uno de los bergantines se hundió al chocar con una ballena a la deriva, provocando la muerte de todos sus tripulantes. Pizarro, que viajaba en el otro barco, se salvó de milagro. Sin embargo, cuando finalmente estaban por llegar a la española, fueron interceptados por el bachiller Fernández de Enciso, socio de Ojeda, quien les ordenó regresar al fuerte de San Sebastián, algo que Pizarro tuvo que hacer con la ayuda de los refuerzos aportados por Enciso. Uno de esos refuerzos fue Vasco Ñuñez de Balboa, que se había enrolado como polizón en el barco de Enciso, huyendo de sus acreedores. Balboa convenció a Enciso de viajar al margen occidental del Golfo de Urabá, dentro de lo que hoy es Colombia y Panamá, donde fundaron la ciudad de Santa María del Darién y capturaron un gran tesoro en ropas de algodón y joyas de oro indígenas. 7. LA EXPEDICIÓN FALLIDA Tras su primer éxito en la expedición, Balboa acabó convirtiéndose en alcalde de Santa María del Darién, opacando a Enciso. Bajo el gobierno de Balboa, el teniente Pizarro inició la exploración en busca de oro de lo que más tarde sería la provincia de Cueva. Según el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, la expedición de Pizarro acabó en un enfrentamiento armado en el que los españoles asesinaron a cerca de 400 indígenas hostiles, teniendo únicamente una baja. Dicha expedición acabó en un fracaso, ya que no consiguieron el oro que buscaban. 8. LA EXPLORACIÓN DEL MAR DEL SUR La siguiente expedición de Balboa estaba conformada por 800 indígenas y 190 españoles y tenía como objetivo dar con un mar en el sur del continente. Dicha expedición hacia el Istmo de Panamá se inició en septiembre del año 1513. Durante 25 días, la expedición recorrió unos 700 kilómetros de tierra húmeda y selvática que separan el Océano Atlántico del Pacífico, en ese momento bautizado como Mar del Sur. Balboa y Pizarro tomaron posesión de su costa en nombre del rey Fernando el Católico y de su hija Juana. Tras encontrarlo, el siguiente objetivo de Balboa fue iniciar su exploración. Mientras esto sucedía, Enciso se encontraba en España, tratando de sabotear la autoridad de Balboa ante la corona, señalando que éste hacía exploraciones sin su consentimiento, algo que llevó al rey a nombrar a Pedro Arias Dávila, alias Pedrarias, como gobernador de María de la Antigua del Darién. 9. LA TRAICIÓN DE PIZARRO Conforme pasaron los años, Pizarro ascendió al rango de capitán en expediciones en tierra firme, tras sobrevivir a numerosos ataques de los indígenas. A finales de 1518, Pedrarias ordenó a Pizarro que detuviera a Balboa porque había realizado nuevas exploraciones, sin contar ya con licencia real, si bien lo que motivaba el arresto era la envidia y desconfianza que el gobernador tenía hacia el hombre que, con el pasar de los años, se había convertido en su yerno. No se sabe exactamente por qué Pizarro traicionó a Balboa y se puso de lado del gobernador. Algunos investigadores alegan que Pizarro era un defensor de la jerarquía, por lo que prefirió seguir al gobernador y a la corona de Castilla en lo que era un conflicto de intereses. Otros dicen que era un oportunista que aceptó las órdenes de Dávila tras recibir un repartimiento de indígenas y ganado. Sin mencionar que no se descarta que Pizarro odiara secretamente a Balboa por las expediciones fallidas a las que lo arrastró mientras estuvo bajo su mando. Lo cierto es que el juicio contra Balboa desembocó en su ejecución el 15 de enero de 1519. Su cabeza clavada en una pica fue expuesta públicamente durante varios días por traidor a la corona y al gobernador. 10. EL RESCATE DE ALMAGRO Entre 1519 y 1523, Pizarro fue el alcalde y regidor de la colonia de Panamá. Un cargo en el que el conquistador escuchó las historias sobre el Virú, una tierra de los indígenas donde había una gran cantidad de oro, que años más tarde sería conocida como Perú. Esperanzado ante la posibilidad de adquirir más riquezas, Pizarro decidió formar una alianza con el explorador Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque para explorar el sur del continente en septiembre de 1524. En dicha expedición murieron 80 hombres y 40 caballos tras enfrentar numerosas adversidades. El propio Pizarro estuvo cerca de morir en una emboscada en los manglares colombianos a manos de los nativos, quienes le provocaron siete heridas grandes y lo dieron erróneamente por muerto. Tras estar escaso de suministros, de hombres y de salud, Pizarro fue rescatado por los refuerzos de Diego de Almagro, permitiendo a las tropas de su aliado tomarse un descanso. 11. LA BÚSQUEDA DE VIRÚ La búsqueda de Virú duró dos años en los que Pizarro permaneció en los puestos avanzados, sobreviviendo a los mosquitos y los ataques de los indígenas, mientras Almagro iba y venía a las diferentes poblados, buscando refuerzos para la compañía de Levante, que formó con su socio. No sería hasta el verano de 1526, cuando un explorador llamado Bartolomé Ruiz Estrada, enviado por Pizarro en un bergantín a explorar el Mar del Sur, le relató que en su travesía había visto una embarcación de velas latinas, que parecía desde lejos una carabela europea, cuyos tripulantes iban vestidos con ricas telas de algodón y cuya lengua no se asemejaba a ninguna que hubieran oído antes los españoles. De acuerdo con Estrada, aquellos nativos del Virú supuestamente tenían ciudades repletas de oro y plata, un relato que iluminó de dorado el semblante de Pizarro cuando lo escuchó. La leyenda por la que había comprometido todos sus ahorros era cierta, lo que lo llevó a internarse en el sur, ya que le pidiese a Almagro que obtuviera refuerzos en Panamá, lo que apenas conseguiría dado lo desprestigiada que estaba la empresa. Esta primera expedición buscaba evaluar las posibles riquezas del territorio. El descubrimiento de la ciudad de piedra de Tumbes confirmó la existencia de un gran imperio. 12. Entre la riqueza y la pobreza. Justo Pizarro estaba cerca de obtener lo que quería, pero tuvo que retroceder hasta la desértica isla de Gallo, en la bahía de San Mateo, otra vez a la espera de más víveres y hombres con los que seguir adelante. Los 80 hombres que la acompañaban estaban al borde del motín, cuando el gobernador Pedro de los Ríos envió dos barcos para rescatar a los enfermos y a quienes quisieran volver a Panamá. Pizarro trazó, según la leyenda, una línea en el suelo y afirmó, camaradas y amigos, esta parte es la de la muerte, de los trabajos, de las hambres, de la desnudez, de los aguaceros y desamparados, la otra, la del gusto. Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro, al Perú, a ser ricos, escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviere. 13. Los 13 de la fama. Tras el discurso de Pizarro, solo 13 hombres decidieron quedarse junto al capitán en la isla del Gallo, donde todavía permanecieron otros 5 meses, hasta la llegada de los apoyos que pudieron reunir Diego de Almagro y Hernando de Luque. Cuando estuvieron listos partieron hacia el sur, dejando enfermos en la isla a 3 de los 13. Los 13 de la fama fueron Bartolomé Ruiz de Estrada, Pedro de Halcón, Alonso Briseño, Pedro de Candía, Antón de Carrión, Francisco de Cuellar, García Gerén, Alonso de Molina, Martín de Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera y Laredo, Domingo de Zora Luce y Juan de la Torre. 14. El viaje a España. Para evitar los problemas que tuvieron Cortés y Colón para reclamar sus derechos sobre territorios conquistados, Francisco Pizarro se trasladó a España en 1529, donde obtuvo la capitulación de Toledo firmada por Isabel de Portugal en nombre de Carlos V, que le concedió derechos de dominio sobre la zona de Perú, que iba desde el río de Santiago, río de Tempula, en Colombia, hasta el Cusco. Dicha capitulación también le permitió fundar ciudades e iglesias en nombre de la corona española. No obstante, dichas capitulaciones solo le ofrecían derechos a Pizarro, lo que provocó un conflicto con su socio Almagro, quien se quedó fuera de la repartición de tierras. El viaje a España, además, sirvió a Pizarro para reunir una tripulación, entre los que se encontraban sus cuatro hermanastros. 15. El fuerte San Miguel. En enero de 1531, Francisco partió desde Panamá al frente de 180 hombres y 40 caballos. Tras reconciliarse con Diego de Almagro por no haber sido incluido en las capitulaciones, éste quedó atrás, otra vez a la espera de más voluntarios. Durante su viaje, Pizarro y varios tripulantes cayeron debido a una epidemia causada por la picadura de una mosca venenosa, la Tsetse, que redujo a los huesos a los expedicionarios. El resto de efectivos que se unieron a Pizarro en el transcurso de las semanas le ayudaron a fundar San Miguel, el primer asentamiento español fortificado en Perú, en julio de 1532. 16. La Guerra Civil Inca. En el segundo viaje realizado por Pizarro a Tumbes, se encontró un escenario muy diferente al de su primer viaje. Huayna Capac, el líder del Imperio del Tahuantinsuyo, mejor conocido como Imperio Inca, y su heredero Ninana, Cuyuch, habían muerto por viruela sin dejar un sucesor claro, lo que llevó a que estallara una guerra civil entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, quienes luchaban por hacerse con el control Cusco, la capital del Imperio. Cuando Pizarro entró en escena, no ocurrió lo que pasó con Hernán Cortés en México, que fue considerado un dios debido a las similitudes que tenía su apariencia con los relatos indígenas. Atahualpa se debatió entre la posibilidad de que Pizarro fuese su dios Huiracocha, de barba blanca y ojos verdes, quien regresaba desde la tierra del sol poniente, o que fuese un vulgar saqueador extranjero que estaba aprovechándose del conflicto con su hermano para hacerse con riquezas. Atahualpa se decantó por lo segundo, por lo que les puso todo tipo de trampas en su camino, desvió de los cauces de los ríos para ahogarlos, destruyó la calzada para impedirles avanzar, y ordenó varios ataques relámpagos contra los españoles, hasta que finalmente decidió reunirse con Pizarro en la fortaleza inca de Cajamarca. 17. LA CAPTURA DE ATAHUALPA Cuando Pizarro se reunió con Atahualpa en Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, se encontró con una ciudad prácticamente vacía, salvo por un ejército de 30.000 indígenas, en perfecta formación de combate, que servían como escoltas al monarca inca. Pizarro, por su parte, solo contaba con 168 soldados y 37 caballos, y no tenía muchas posibilidades de salir con vida en caso de una confrontación. Fue por ello que el capellán de los españoles decidió acercarse al trono de Atahualpa con una cruz y una biblia, y pidió al rey inca que se retractara de sus creencias paganas, y aceptara el bautismo y la autoridad de Carlos I, rey de España. Al no entender lo que decía el capellán, Atahualpa tomó la biblia y la arrojó al suelo, un gesto que fue interpretado como una blasfemia por los españoles, y que llevó a Pizarro a abrir fuego. Los españoles posteriormente sacaron sus espadas, iniciaron el ataque y tomaron prisionero a Atahualpa, y a varios miembros de la nobleza indígena, quienes no se esperaba que lo capturaran. El ejército indígena se rindió para evitar que lastimaran a su líder. 18. La búsqueda de oro Luego de la captura de Atahualpa, Pizarro le permitió seguir conduciendo sus asuntos de gobierno en una sala de Cajamarca, en compañía de sus tres esposas. También hizo que el capellán le enseñara a hablar, leer y escribir en español, para poder comunicarse con el rey inca. Fue gracias al aprendizaje del español de Atahualpa que Pizarro llegó a conocer la ubicación de sitios donde había oro, a los cuales enviaba a sus exploradores, llegando a tener varias batallas mientras buscaba el preciado metal. Fue en estos viajes que tomó la fortaleza de Sacsayhuaman, conoció varios desiertos y salinas, y exploró la selva del Amazonas, en el este. 19. El matrimonio de Pizarro Buscando conciliarse con el conquistador Atahualpa, le ofreció a Pizarro la mano en matrimonio de su hermana, Quispe Siza, a quien el conquistador mandó a bautizar bajo el nombre de Inés Huaylas, para poder casarse legalmente por la iglesia. Producto de esta relación, nacieron su hija Francisca Pizarro, Yupanqui, y su hijo Gonzalo, quien murió siendo muy joven. 20. El rescate de Atahualpa Tras conocer la enorme codicia que motivaba a Pizarro, Atahualpa decidió sobornarlo, haciendo que entregaran un rescate de 84 toneladas de oro y 164 toneladas de plata a cambio de su liberación. Sus súbditos trajeron oro en llamas durante tres meses hacia Cajamarca, de todas las partes del reino para salvar su vida. Nunca antes había pagado un rescate tan grande por un mandatario. Sin embargo, aunque Pizarro aceptó el pago del rescate, eso no lo hizo cambiar de opinión sobre el soberano inca. Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa el 26 de julio de 1533 por los delitos de sublevación, poligamia, adoración de falsos ídolos y por haber ordenado ejecutar a su hermano Huáscar. También existía la sospecha de que había mandado un ejército para luchar contra los españoles desde el sur hacia el norte, comandado por el general Chalcuchímac. 21. La ejecución de Atahualpa. En su última noche de vida, Pizarro le dio la opción de morir en la hoguera como un pagano o ser bautizado y morir estrangulado. Atahualpa decidió morir como cristiano en la horca, con el nombre cristiano de Francisco, un hombre que también compartía con su enemigo. Tras enterarse de la muerte de su rey, miles de súbditos de Atahualpa se subieron para seguir a su señor al otro mundo. A partir de ese momento, a Pizarro le quedaba solo la conquista de Cusco. Algunas personas desatan el infierno por donde pasan. El conquistador Francisco Pizarro llevó a la muerte a centenares de españoles en su búsqueda de oro por las aguas del Pacífico y en las selvas de Perú. Traicionó a muchos de los que confiaron en él y también fue el responsable de millares de muertes de indígenas peruanos, mientras le llevaba grandes riquezas a España. Para los españoles, Francisco Pizarro es un héroe que fundó Lima y ayudó a engrandecer el imperio, mientras que para los indígenas fue el monstruo que asesinó a Atahualpa. No obstante, si hay algo que nos enseña la historia, es que a todo gran ascenso le sigue una gran y sangrienta caída, y eso es algo que veremos en un próximo video sobre más curiosidades y tragedias en la vida de Francisco Pizarro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 21 cosas trágicas y curiosidades del oscuro ascenso de Francisco Pizarro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Gracias! ¡Gracias!